El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a mostrarles exclusivamente lo que ocurrió en Bucaramanga, a raíz de la protesta de motociclistas. No por el sismo, porque el sismo es cacareado, todo el mundo hablando del sismo, de que se movió, de que yo estaba en el baño y me tocó salir en toalla, que otras vías salieron en cucos. Bueno, no. Vamos a hablar de la protesta, de lo que nos incumbe. Que el alcalde de Bucaramanga no nos quiso escuchar. Así. Esperemos que el Dios Todopoderoso le dé sabiduría. Ilumine a este mandatario. Porque dice la palabra de Dios que los mandatarios son impuestos por Dios, las autoridades. Y dice este señor, esa autoridad, que tenga la sabiduría del Padre Celestial para que al menos escuche la gente, no sea arrogante, no sea prepotente y de verdad le preste atención a lo que dice la comunidad. Nosotros queríamos proponerle al alcalde que eliminara el pico y placa, que no le haga daño a la ciudad, porque es que le van a llegar más de 3 mil motos nuevas cada mes, que es que le van a llegar más de 1.200 carros cada mes. Que evite y si quita el pico y placa, que ponga pico y placa, pero solamente en las obras. O sea, si yo voy por la quebrada seca y por la 27, de la 32 hasta la calle 19 o 21, yo no voy a transitar porque ahí se están ejecutando obras. Si tengo pico y placa, si tengo placa y par, pero ¿por qué tienen que perjudicar a toda la ciudad? ¿Por qué tienen que perjudicar a toda la gente? ¿Y por qué tienen que perjudicar a Bucaramanga para que haya más carros y más motos? Pero bueno, vamos de una vez a lo que vinimos porque la cosa está bastante fea, bastante peluda. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta protesta de motociclistas según la noticia que presentó hoy Televisión Ciudadana, TVC en el noticiero del mediodía que dirige Alfonso Pineda Chaparra? No ha sido fácil convocar a esta gente. Somos 350 mil motociclistas. Rafael Horacio dice, hay nada más 250 mil en el área metropolitana. Sí, pero matriculadas. Pero las motos que están matriculadas en los pueblos, en otras ciudades y circulan aquí, somos 350 mil que nos jodemos todos. Segundo, felicitaciones. Ustedes son unos arrechos, como decimos en Santander. ¿Por qué razón? Porque somos 350. ¿Y cuántos salimos de las motos? Salimos menos de 3 mil motos. Debimos haber salido 10 mil, que fue la convocatoria de la marcha que se hizo con la operación Tránsito Bucaramanga y que se hizo con la Veduría Ciudadana Poder Motero, que son todos ustedes. Veduría somos todos, porque somos la comunidad que estamos vigilando las obras que pretende hacer el alcalde, siete al mismo tiempo, con las que puso pico y placa, con el pretexto de esas obras para poder morder. Se estaban mordiendo más de 100 motos por orden del alcalde directamente en los patios de la dirección de tránsito. Ya llegamos hasta aquí. Demostramos que con el acompañamiento de la policía, para los cobardes que les dan miedo que les quitan la moto o que les van a echar un gas y el lacrimógeno, mentira. Porque la policía, a través del general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana Bucaramanga, nos acompañó con sus hombres, con la Policía de Tránsito y con los señores del ESMAD, para acompañarnos y garantizarnos el derecho a la protesta. Ahora, llegamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Vamos a intentar de que nos reciba el alcalde de Bucaramanga que no ha querido escucharnos. Por eso estamos protestando, por eso están ustedes aquí. A los motociclistas trabajadores en su moto que generan ingresos. ¿A quiénes más? A los estudiantes de las universidades, por Dios, que son los primeros afectados con estas absurdas restricciones. Si el alcalde no nos escucha ahorita, pretendemos que nos escuche, que si no la puede hacer, inmediatamente que suspenda la medida de carácter temporal. Mientras se sienta con nosotros, les presentamos las propuestas de cuáles son las que vamos a evitar que ponga pico y placa. Si no lo escuchan, escuchen lo siguiente, se lo va a decir públicamente y sin miedo. Porque contra mí vienen que dicen que demandas, que porque cerramos la ciudad, que porque lideré esto, que no sé qué más. Vienen que dicen que me quieren meter a la cárcel porque el alcalde está armando un proceso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, señores? Vamos a que nos escuchen. Si no nos escuchan, vamos a cerrar la ciudad, como la hicimos el 15 de enero del 2007. No es José Velázquez que quede grabado en los medios de comunicación. No es José Velázquez el que está diciendo que cerremos la ciudad. Miren, son todos. Bueno, no es José Velázquez, sino toda la ciudadanía la que está convocando a esta marcha de protesta. Por eso, el alcalde no nos quiso escuchar hoy. Solamente habló con José Velázquez, el secretario de Gobierno de Bucaramanga. No quiso firmar ningún documento porque no llegamos a ningún acuerdo con él. Pero, ¿cuál es la idea del señor secretario de Gobierno de Bucaramanga que nos recibió? Que le comunique al alcalde nuestra posición, que nos escuche en un consejo de gobierno o en una reunión informal o formal con los motociclistas, con los miembros de la Aveduría Poder Motero, con los miembros de la Operación Tránsito de Bucaramanga. Pero solamente nosotros, y él para exponerle, mire, yo sé que usted tiene unos estudios, señor alcalde, pero mire, los estudios que tiene FENAL, con los que tiene la Cámara de Comercio, con los que tiene la Aveduría Poder Motero, son estos y de esta manera. Vamos a invitarlos a ellos, al doctor Juan Camilo Beltrán y al doctor Domínguez Almeida, perdón, director de FENALCO, para que nos acompañen en esa reunión. Porque la Aveduría Poder Motero y la Cámara de Comercio, junto con la Operación Tránsito Bucaramanga y FENALCO, estamos proponiéndole al alcalde que derogue el pico y placa que es lesivo. Lamentablemente, como decíamos ahí, somos cobardes y muy poquitos salieron, pero bueno. A la marcha que convocamos, queríamos que nos escuchara el alcalde sobre la forma que podemos eliminar pico y placa. Cómo se desarrolló la marcha que salió desde el Parque Corona, atravesó toda la 27 hasta la Huizo Caballa de Bolívar, regresó hasta el Parque de los Niños y de allí arrancamos por la Carrera 27 hasta la Puerta del Sono, hasta el puente del viaducto La Flora, García Cadena, perdón. Y de allí regresamos y subimos por la 33. ¿Cómo fue esa marcha? La cita es a las 7 en punto de la mañana en dos sitios de la ciudad, donde el gremio de motociclistas se reunirá para rechazar la medida de pico y placa impuesto por el gobierno local de Bucaramanga. Esto es una marcha que se va a hacer 100% pacífica. Vamos a estar acompañados por el grupo de la policía, encabezados con el coronel Reinaldo Rojas, él nos va a prestar la seguridad. También estuvimos hablando con él que personas inescrupulosas que vengan a dañar la marcha serán presentadas. Nosotros mismos los presentaremos y los entregaremos a las autoridades, porque el fin de la marcha no es sellar vías o bloquear vías o partirle los vidrios a las estaciones de Metrolínea. Los motociclistas afirman que esta medida los ha afectado en gran manera, pues ellos no han podido realizar sus labores como es debido. O sea, van a haber dos puntos de encuentro, Carrera 27 y el Parque Corona, donde antiguamente quedaban las instalaciones de Ipinto. Ahí hay un parque, ahí vamos a estar un grupo de personas esperando, y el otro es en la 27 sobre la 27. Y llegaremos aquí a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. La movilización será de manera pacífica, solo buscan lograr obtener una cita con el gobierno local para llegar a posibles acuerdos frente a la medida. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la Carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. Ford Blast. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Yo quiero felicitar a los dueños de carros, a los dueños de vehículos, a los señores de la veterinaria y productos agrícolas, a los comerciantes, todos los del comercio de Bucaramanga, pero representados en unos amigos que inclusive agua nos llevaron a las personas que íbamos a protestar. Salieron aproximadamente unos 20 carros y unas 2.500 motos a protestar por las calles de Bucaramanga. ¿Cómo fue la protesta que arrancó desde el Parque Corona por la 27 y llegó al caballo de Bolívar? Aquí cuando la protesta pasaba frente al Parque de los Niños por la Carrera 27, nosotros estábamos parqueados al otro lado, la protesta como les manifestamos iba acompañada de los hombres de la Policía Nacional, de vehículos, de carros. Escuchemos lo que dice este buen conductor, este ciudadano que venía en esa protesta. Igualmente, el ¡Casco! 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 Pero pare la otra, pare la otra, vuelvo otra vez. Bueno, aquí está loco Novai, que reas, pero yo quiero que me muestre solamente la imagen del cartel. Solamente un motociclista fue obediente, Fabián Ricardo Morales, de Club Scooter. Aquí, ¿qué es lo que dice la pancarta? ¿Acercamos la mano? ¿La podemos acercar más? Señor alcalde, mi papi, lo hizo la hija de él, esa pancarta la hizo la hija de él. Mi papi necesita moto para trabajar y para mantener a mi mamá y a mí. Increíble, es lo que dijo esta niña. Entonces, eso no fue lo que nos quiso escuchar el alcalde de Bucaramanga. Pero aquí sigamos cómo fue la protesta, dejémoslo a los muchachos porque aquí siguen ellos. Aquí el club de alto cilindraje, el club de alto cilindraje de los Gono Biker Reas, los Joker Bikers, motos ninja, motos R1, motos R6, aquí hablamos con Cris y Camilo Zarihuela, con los amigos de Club Scooter Túnel, Club Scooter Santander, Club Pulsar Bucaramanga, Dementes Pulsar Club, Club Los Cruiser, Club Pulsar Quirón, Club Dementes, los conductores de carros. ¿Qué dice? Todo, por la corrupción y por todo, que hay tan verdad que en esta ciudad. Eso fue lo que dijo ese señor sobre ese tema precisamente. Bueno, Dios quiera que el alcalde escuche todo esto. Si no, por lo menos que vea el programa, que lo recomiendes a alguien que lo vea. Y que no sea necio, que no haga siete horas el tiempo y que se la va a hacer. No cometa esa estúpida idea de hacer meter pico y placa en toda la ciudad que perjudicando a muchos. Si no solamente pico y placa por los corredores viales. Entonces, me explico, si yo voy por la autopista, mi placa termina en número par, yo no me meto de pares y pares, para que sea generalizado, no de uno y dos, sino de pares. Y así yo sé que no me debo meter por la autopista, porque están haciendo la ampliación del tercer carril. Después del puente de Provenza sí me puedo meter por la autopista. Pero antes no, ¿por qué tienen que perjudicar a la gente de Florida, a la que pide cuesta? O a la gente que vive en los barrios saliendo de Bucaramanga hacia el sur, o hacia el norte. ¿Por qué tienen que perjudicar con un pico y placa? Bueno, si están haciendo el mesón de los pícaros, van a ser el intercambiador del mesón de los pícaros. Entonces, ¿por qué no ponen pico y placa ahí sobre la quebrada seca? Pero desde la carrera 30 hasta la carrera 22 y desde la carrera, perdón, desde la, por la carrera 27, desde la calle 30 o 32 hasta la calle 19 A de San Alonso, donde se están ejecutando las obras en el perímetro ese. Entonces uno sabe que por ahí hay números pares y que yo no me puedo meter por allá, por ese lado. Eso es lo más fácil, alcalde. Pero no perjudique la ciudad. Así se evita que usted sea malquerido por toda la gente de Bucaramanga. Reflexión, alcalde. Dios le está dando grandes oportunidades. Tembló que el Dios Todopoderoso no le vaya a tumbar de la alcaldía para que así no sean las cosas, porque ya se vienen otras cosas fuertes por parte de los mismos motociclistas. Ahora, ¿con qué vamos, Ney? ¿Cómo es que los motociclistas de alto y bajo cilindraje protestaron y salimos desde el Parque de los Niños por la carrera 27 rumbo al sur? Bueno, aquí por la carrera 27 íbamos los motociclistas de los diferentes clubes de motos, de alto cilindraje, los domiciliarios, los independientes, las mujeres. ¿Qué es lo que dicen estos motociclistas? ¿Qué es lo que dicen al paso cuando ven la cámara? Lamentablemente otros se metían por los andeles, pero bueno. Lamentablemente otros se metían por los andeles, pero bueno. ¿Con qué vamos, Ney? Bueno, aquí tengo que saludar a Adrián Pérez que estuvo presente en la marcha, lo mismo que los amigos de Tecnicelulares Darwin, Servicio Técnico Especializado en el edificio Plaza Central Bucaramanga Local C11, que estuvo también con su carro. Son gente comprometida, que no le da miedo, no le tiemblan los calzones. Me encanta esa gente. También Adrián Silva, gerente de Onda, que estuvo pendiente, Andrés Peña. Los amigos de Encomuneros, Tobía Chacón y su señora, los Alba Teresa Marín, también María Teresa, que nos está viendo en el Manuela Beltrán, barrio Manuela Beltrán de Bucaramanga, que saludó una familia, más adelante se la vamos a saludar. Y toda la gente que estaba pendiente, de verdad que sí, gente muy comprometida con el cuento de las motos, con el cuento de que no debemos permitir que un alcalde venga aquí como un pequeño reyesuelo a montarse la gente que está trabajando. Vea, como les decía, son motos de alto cilindraje, motos super bike, motos ninja, motos... Bueno, comprometidos con la ciudad, comprometidos con la lucha. Esa es la gente que a mí me gusta, la gente que no le da miedo a nada, la gente que de verdad trabaja como debe trabajar. Saludos para María Teresa, en el barrio Manuela Beltrán, que apoyó la marcha también, y que quiere que se le salude, ¿a quién más? A unas personas que en este momento nos están sintonizando, que están viéndolo con ella, María Teresa, en el barrio... ¿Cómo es que se llama el barrio? En el barrio... ¡Ay, señor, se me olvida! Manuela Beltrán. ¿Quién es? María Teresa, ay, qué falla que no pude saludarles. ¡Ah, sí! Saludo a la familia Carrillo, del barrio Guaduales, que nos está sintonizando también junto con María Teresa. Muchas gracias por todos los mensajes. Seguimos. Vamos con las personas que apoyan, a los que ustedes les deben ir a comprar, porque ellos son los que apoyan la causa de los motociclistas. ¿Quiénes son, Neyvis? Son Lancet Cámaras y Alarmas. ¿Cuál? Bracho Autos, donde usted debe ir a comprar los carros y las motos, los carros y los taxis, o venderlos, o comprarlos, pero en la carrera 21 calle 55 esquina. Y, perdón, tengo una afección porque parece que va a caer un fuerte aguacero, está ventiando muy fuerte en Bucaramanga a esta hora. Y, motos y motos, donde usted debe comprar en todas las sedes, las comidas, los desayunos, los almuerzos, las deliciosas comidas rápidas, en el Cañaveral, Parque Turbay y diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Allá estamos. Con la nueva Kinko Agility City 150, puedes moverte de aquí para allá de manera fácil y segura. Kinko, better than best. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos para Mayer Licelli, de la FM de RCN. Aquí, en vanguardia, ustedes van a ver un video donde un presentador de un programa de aquí estaba temblando y el tipo, en vez de proclamar la paz, la unidad y en vez de no ser agresivo ni arrollador a los camarógrafos, los camarógrafos trataron de resguardarse porque esto es un edificio alto. Entonces, ellos trataron de ubicarse en las columnas, ¿no? Pero este tipo empezó fue a insultarlos. Grave. Que se les haya perdido el seductivo humanitario. Lean todos los comentarios que hay en la página de vanguardia.com y ustedes se van a dar cuenta ahí que no hay casi ninguno y bueno. Y también lo sacaron en caracol dándole unos comentarios bastante fuertes, ¿no? Bueno, ¿quiénes más protestaron? ¿Quiénes estuvieron en esta protesta de los motociclistas hoy, donde le pedíamos al alcalde de Bucaramanga que nos escuchara? Y no nos quiso escuchar. Aquí vamos por la carrera 27. Antes de llegar a la calle 34, ahí se ve el edificio de TVC, enseguida del edificio de la Casa Rosa, de la Casa Roja. Aquí está el edificio donde estamos nosotros cuando pasábamos allí. Estaba la periodista Juliana Calderón, productora del programa En Vivo AM, del canal Televisión Ciudadana. Y aquí estábamos todos los motociclistas bien resguardados por la policía de antimotines, policías de tránsito, que nos estaban colaborando en garantizar que la marcha fuera por un solo carril, así como íbamos. Vea, no íbamos obstaculizando el tránsito de vehículos. Mire usted que no había trancón. ¿Por qué? Porque el propósito nuestro no era cerrar vías, no era generar caos, sino andar a 30 kilómetros por hora, como quiere Rafael Horacio Núñez. Con eso dice que ahora va a colocar los radares de velocidad. Los policías y todo el mundo estaban dándonos pasos. Vea, cerca de 3.000 motos. Los que salimos hoy a protestar. Por eso quiero felicitar a todos los amigos de las empresas de domicilios, a los domiciliarios que ustedes pueden ver ahí ordenaditos con sus canastas, que salieron, a los conductores de carros, automóviles, que iban y que se ven afectados por la picuplaca, que también iban en esa marcha, como ustedes pueden apreciar. Lástima que no alcanzamos a grabar los que iban adelante, pero iban bastantes. Mire muchos domiciliarios, que les duele, pero lamentablemente a los dueños de las empresas no les duele, a los dueños de las empresas de domicilios, solamente unos poquitos que son conscientes. ¿Por qué? Porque el día que tienen picuplaca estos señores, estos muchachos, pues meten a trabajar otros, pero ellos nunca pierden. Además, para no pagarles completo. Además, para anegriarlos. No son todos los gerentes de las empresas de domicilios, son algunos. Pero a ellos les importa un carajo los domiciliarios. ¿Por qué? Porque los obligan a trabajar hasta los domingos. Dice que para cuadrar el día, o los días que quedaron sin picuplaca. Vean, mujeres y hombres, que salieron en esa gran protesta, aquí cuando pasábamos por la carrera 27, con calle 36 y 37. Allá ustedes pueden ver el edificio Corfinanza, a la izquierda, a la derecha pueden ver la máquina Honda. Aquí están varios amigos, como les decíamos, de motos, Club Scooter Revolution, Club Scooter Santander, Club Pulsar Santander, Club Pulsar Bucaramanga, Club SB 110, Club CBO Honda, a todos los líderes, de los buenos líderes que tiene Bucaramanga, y la gente comprometida con la causa de los motociclistas. Vean, eran cuadras y cuadras y cuadras de moto, y no se acababa. Y por eso yo tengo que felicitar a estas personas, que de verdad estuvieron muy pendientes de hacer valer sus derechos. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Quiero saludar en este momento a quienes que nos están sintonizando, a los moteros colombianos, a Julio Mario Tafur, que está sintonizándonos en la ciudad de Bogotá, de Barranquillero, pero está en Bogotá. El evento de las motos, ¿y dónde se va a hacer? El evento custom y de altos cilindrajes del 20, 21 y 22 de marzo, o sea, dentro de 15 días, dentro de 8 días, perdón, 8? No, dentro de 15 días. Se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga, el Bucaramanga Bayoui, en Semfer. El viernes es el único día que tiene entrada gratis para todos los que quieran ir a Semfer, las que quieran ir con la familia. El domingo hay plan familiar para que usted vaya con sus hijos, usted paga la entrada a Semfer, y en Semfer puede apreciar la cantidad de motos, los mojarlistas, los motociclistas de motos de alto y bajo cilindraje, organizado por Ingenio Camacho, César Camacho, Suzuki Motoriente, Yamaha Motos, y con la logística de producciones Alexander, patrocinado también por Motos Carly Devinson, de la ciudad de Medellín, mi amigo Willy Bolívar. Bucaramanga Bayoui 2013, motos de alto cilindraje, ya saben, ya no se va a realizar en Neomundo, sino se va a realizar en Semfer. Y los presidentes de los clubes de motos van a poder asistir a ese evento pagando una inscripción. Gracias a Dios, sean muchas las personas de toda Colombia y de Venezuela que se han inscrito. Ramón Sosa viene con un grupo de 20 moteros de Venezuela, entre la gente de Varinas, de San Cristóbal y de Mérida. Alex Pinto viene con mucha gente del Táchira y mucha gente también del estado Varinas. Alex Pinto de la ciudad de San Cristóbal, de Capacho. Saludos, motero. ¿Con qué vamos a decir que me quema? Perdón. Este viento que está corriendo tan fuerte, esta obra me tiene afectado. Al llegar a la Puerta del Sol, esta fue la marcha. Así fue como se vio. Increíble, entre más y más se iban uniendo más motociclistas. Más de 500 motociclistas nuevos se unieron a la marcha. Que se realizó, o que arrancó desde el Parque de los Niños. Vean, eran cuadras y cuadras y cuadras. Como ustedes pueden ver, los motociclistas demostramos que podemos hacer una protesta de manera pacífica, ordenada. Los carros fluían por dos carriles, como ustedes pueden apreciar. Y los motociclistas íbamos ocupando un solo carril al llegar aquí a la Puerta del Sol. Ustedes aprecian la cantidad de motos, la cantidad de personas que nos acompañaban. Habían personas mayores, adultos de la tercera edad. Había un viejito que siempre... Bueno, hay como tres o cuatro viejitos que siempre están con nosotros en todas las protestas. Pero vean ustedes, personas que sacaron permiso de las empresas. Le hicieron caso a José Velázquez, que sacaron permiso de las empresas para ir a protestar durante tres horas. Aquí cuando estábamos en el intercambiador. Este es el puente de la Puerta del Sol. El que va para Florida y los que vienen de Quirón y por la 15. Vean ustedes cómo se veía hermosa esa manifestación, esa marcha. Porque personas que sacaron el permiso por tres, cuatro horas y se lo compensan al patrón seguiendo trabajando. Vean ustedes que no se acababa la mancha de motociclistas que venían. Motos de todo tipo, de alto, de bajo, cilindraque, motos scooter, motos sport. La policía resguardándonos. También los agentes de tránsito Bucaramanga al mando del señor comandante Gerardo Hernández que dispuso un buen operativo para que nosotros estuviéramos muy bien resguardados en esa protesta. Que Dios quiera que escuches. Si no escucha el alcalde de Bucaramanga vamos a hacer lo siguiente señores. Vamos a reunir 100 mil firmas. ¿Cuántos motociclistas somos los que transitamos por Bucaramanga? Pero gente que vote aquí en esta ciudad. Gente que tenga familiares que voten. Hay que llenar los formularios. Yo luego les voy a decir dónde lo vamos a hacer porque vamos a revocar el mandato al alcalde de Bucaramanga si no nos escucha y si no accede a que se derogue el pico y placa que está perjudicando a todo el mundo y que va a traer más carros y más motos a las calles de nuestra ciudad. Nuestros anunciantes Ford Plus, Santanderiana de Cascos. Además, motos y motos con la nueva motos Kinkwagility. Manejar donde usted debe ir a comprar los seguros obligatorios. En Lebrija, Girón, Pidecuesta, Bucaramanga. Y lancé cámaras y alarmas para que usted vigile su residencia o negocio desde su celular y por internet. Nueva Kinkwagility Extreme. Kinkwagility Experts en motos fáciles de manejar. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lancé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quibición. Con Lancé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Para todas las personas que siguen comunicándose con nosotros. Para el médico Julio Miranda, de Colón, que está preocupado si nos ha pasado algo aquí. No, aquí, bendito sea Dios, estamos bien porque estamos en manos del Dios Todopoderoso. Saludo también para un amigo que nos manda una fotografía. Es que le tomó a José Velázquez en la protesta. Bueno, no sé quién es, por favor, que me diga el nombre. Para John Eduard Fuentes Finilla, que no estuvo en la marcha porque está en Cartagena. Bueno, pero al menos está en sintonía de impacto. También para María Teresa. ¿Cómo es que se llama? Ya claro que gracias por el saludo con muchísimo gusto en el barrio Toledo Plata. No, Manuela Beltrán, que está en la sintonía. Ferley Sierra, que dice que van a mirar con un grupo de abogados en la registraduría cómo es que se inicia el proceso revocatoria del alcalde de Bucaramanga con las firmas, porque dice que hay que aplastar a toda esa gente. Claro que sí. Saludo para Álvaro Rodríguez en Venezuela, para Joan Morel, concejal del municipio de Colón, en el estado Táchira, Venezuela, que nos está sintonizando. Xiomara Barrientos en la ciudad de Costa Rica. Jorge Hernández en Bogotá, el Grupo Lama. Humberto Cuevas, Claudia, Joaquín Quiñones y Hernando Méndez, el Sancudo, junto con Fabiolita, que están en Ciudad de Panamá intentando regresar a Colombia después de que pasaron por Costa Rica y estuvieron en el encuentro de motos de alto cilindraje en Panamá. Van a llegar a Cartagena, de Cartagena llegarán en ferry y se bajarán para venirse luego en moto hacia Bucaramanga. Es ese lo que estamos esperando aquí a estos grandes amigos. Bueno, aquí alguien me escribió que... ¿Pero quién es? Jorge, el mecánico de la Concordia y su esposa que estuvo pendiente en esa marcha. Saludo motero, Borjito. Y los demás muchachos de la Concordia que tanto pelean, que tanto hablan, son arrechos para pelear con la lengua. No, Jorge, pero no vinieron a la marcha. Los felicito a usted, persona comprometida. Mire, mujeres. ¿Cuántas mujeres no se ven perjudicadas porque son madres cabeza de hogar, alcalde? ¿Cuántas mujeres... ¿O usted qué le da a los hijos de esas mujeres? ¿Usted le da los útiles escolares? ¿Usted le da los del bus? Alcalde, ¿usted le da lo de la lonchera? No, ¿cierto? Entonces, ¿usted por qué perjudica a esas mujeres? Que luego de que dejan a su hijito en el colegio, se van en su motico para ir a arreglar uñas a domicilio. O sea, el día que usted les puso pico y placa, esas mujeres no pueden comer. Los niños no tienen derecho a recibir lonchera, no tienen derecho a ir al colegio, porque usted los está perjudicando, alcalde, a esas mujeres. ¿Cuáles fueron las que estuvieron las arrechas? Fueron para esas mujeres que tuvieran pelotas, que no tenemos los varones, que ni siquiera muchos no salieron, pero sí salieron muchas mujeres como estas. Bueno, aquí la marcha, por la carrera 27, como les decía, me acompañaban por la policía. Y a las mujeres que están perjudicadas, escuchemos a ver qué es lo que dice ella. Una mujer apoyando la marcha, ¿por qué marcha usted como mujer? Porque tengo hijos, tengo familias, y que un placa no me favorece. Bien, entonces, es una mujer que se va a ver perjudicada por eso, y alcalde, no sea así, alcalde. Por favor, respete la dignidad de las personas. El hecho de que usted se gane 12 millones de pesos mensuales, más otras pláticas que se gana. Que uno sabe que es así, alcalde. Yo no le estoy acusando de nada, ni de ladrón, ni nada, pero que Dios lo juzgue. Pero, alcalde, ese es el hecho de que usted se gane todo ese dineral, todos los millones que se gana, no quiere decir que la demás gente tenga que morirse de hambre, o tenga que usted quitarle la platica, pagando el transporte, pagando demás, porque el día que tiene pico y placa tiene que o subirse a Metrolínea, y mandarle plata al hijo para que se vaya para Metrolínea, por Metrolínea para el colegio, al otro hijo también para que se vaya. Tiene que, ese día que hace en la casita, no puede comer. Porque usted le quita el ingreso al no permitirle que vaya a trabajar a los comerciantes, a los domiciliarios. Alcalde, no sea así. Reflexione, cambie, escuche las propuestas. Es cierto que usted está obstinado en hacer sospechosamente siete horas al tiempo, alcalde, pero piense en la gente que usted está fregando, que usted está dañando, que usted está perjudicando. ¿Por qué no acepte la propuesta de nosotros? Ponga pico y placa, pares y impares, pero solamente en los lugares donde se están ejecutando las obras, no en toda la ciudad. Porque si yo sé que por la carrera 27 no puedo ir desde la calle 32 hasta la calle 11, por la calle 27, yo tengo que correr vías alternas porque por ahí me parten un pico y placa y está bien que lo hagan porque se están haciendo obras. Lo mismo por la autopista, si yo tengo un número par, yo sé que ese día no puedo transitar por la autopista, tengo que coger vías alternas, pero no quiere decir que no pueda sacar el carro ni la moto ese día. Alcalde, escuche la comunidad, escuche la gente porque le van a revocar el mandato. Ahora sí, ¿y con qué es que vamos? El perfecto orden que se manejó en la marcha no fue subvertido en ningún momento por nadie, solamente por el sol, por la bendición que Dios nos dio de un buen clima, por el gran comandante de policía que tenemos en la ciudad, el general Neso Ramírez, el coronel Rey Dando Rojas, el coronel Claude Cardona, el teniente José Mora de la policía de tránsito, el mayor Salinas también de la policía de tránsito, los hombres y mujeres que componen la policía nacional y que estuvieron acompañándose en esta marcha en perfecto orden. Así fue como transitábamos después como les decía ahora a ustedes por la puerta del sol, en perfecto orden por la carrera 27 y logramos demostrarle que haciendo orden en esta marcha podemos manifestarnos a esos miedosos, a esos cobardes que no salieron porque les iban a quitar la moto, pero terrible, muchas mujeres sí les demostraron que efectivamente pueden salir, que no les tienen miedo y que Dios está con nosotros siempre. antes de ir quiero anunciar que en el Instituto Radioeléctrico Marconi, atención para que usted si no tiene empleo, si no pudo ir a una universidad que usted se puede capacitar, puede tener empleo, puede montar su propio negocio, salud, para que sea técnico en electrónica, que hace cuatro semestres, es técnico en electrónica, técnico, cuatro semestres, en reparación de equipos electrónicos, TV, sonido, DVD, Blu-ray, microprocesadores, diseño y construcción de circuitos, estudié técnico en sistemas, cuatro semestres, programación de aplicaciones, lenguaje a base de datos, internet, oficitécnicas, redes y comunicaciones, para que, cursos intensivos de electrónica, electrónica básica, amplificadores de audio, electrónica digital, reparación de electrodomésticos, cuatro niveles, reparación de celulares, dos niveles, mantenimiento y reparación de software y configuración, informática, para que maneje también los programas de diseño, el Corel Draw, para que también aprenda inglés, en gramática, veremos regular y irregulares, palabras similares, lectura, interpretación y las asesorías técnicas que dan a los niños y estudiantes, unos, nuestros anunciantes a los que usted les debe comprar, ¿quiénes son? Motos y motos, Bracho Autos, Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Fácil manejaron a Kinko. Kinko, motos fáciles de manejar. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21, con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 30 años, y el que sort